DJ, Alexis, el DJ, quien a partir de este momento te coloca el reggaetón Ya me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Deja que la maldad no termine Y que el deseo mata que conmigo termine Si te sientes sola, nunca no te va a lograr Pápate conmigo y quítate las horas mamá Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Luego me le acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le diré Que si estaba soltera o estaba casada Ya me dijo tranqui que nada pasaba Me le acerqué y fijo la miré Y un trepar de copas y una nota loca Ya me dijo tranqui que nada pasaba Ya tengo ese defecto en la copa El calor, la presión, la tensión, esa ropa La curiosidad y la intensidad Hicieron que tú y yo nos fuéramos al más allá Y en cuestión de segundos Yo me dañaré de tu mundo Te enseñaré que el camino Voy a cambiar tu destino Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Y hoy, hoy es el de olvidar El pelo te soltaré Aruna y soria con tu cuerpo Que en tu mente plasmaré Yo me le acerqué y fijo la miré Le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me le acerqué y fijo la miré Y un trepar de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Te estoy llamando porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me seduce Y me hace sentir como si estuvieras al lado mío Y sé que tú sientes lo mismo que yo Por acá sigue lloviendo Y no dejo de pensar en la última vez Que te hice mujer ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si ya yo estoy aquí, girl Si no en ti Hacemos travesuras por ti, girl ¿Por qué tan lejos, girl? Si ya yo estoy aquí Si ya yo estoy aquí, girl Si no en ti Hacemos travesuras por ti, girl Y yo no sé si tú te acuerdas de aquel día Yo borracho y rojo, tu suerte y lucía No fuimos, llegamos al cuarto y senda el garabía Lo hicimos hasta el otro día Y hasta con la luz prendía Pasamos como no me llamaste Por eso te estoy llamando A ver si recordándote lo bien que la pasamos A aquel día Hoy de nuevo y con la luz prendía Lo hacemos hasta el otro día Uh, bebé Dime si Te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche que dice el amor Sexo por calor Dime si Te pasa igual que a mí Que cuando cae la noche y lo calienta el sol Me acuerdo de aquella noche Me acuerdo de aquella noche La noche huele a sexo, man Y tenemos que aprovechar Si usamos el teléfono pa' complacer, no Pero no lo dejes pasar La noche huele a sexo, man Y tenemos que aprovechar Si usamos el teléfono pa' complacer, no Pero no lo dejes pasar Siente que me dio con sacarte un par de fotos Si supieras los casquetes Que me echó a nombre ese toco Que me enamore ni un bobo Yo no veo con guardia Pero tuve Guilar Cordelia Hice una querella por robo Y él desde que estaba en fin No me dio su explicación Que no meten preso a nadie Por robarse un corazón Y si pudiera darle pa' atrás al tiempo Volvería exactamente al mismísimo Juntos momentos que se puso en cuatro al frente mío Y me dijo cómeme el culo Que va a ser el primero que se la comió Desde esa vez con esa vez Más nunca me he venido Necesito que me caliente otra vez Que tengo frío Buscando un igual que tú A cuántas le he metido Me he metido Cuántas cosas hemos hecho Hasta trío Perdón Verdad en verdad Que ninguna me lo pago Y cuando se lo pongo a la otra Es pensando en tu cara Estoy llamando Porque necesito más de ti Hay algo de tu voz que me deduce Y me hace sentir Lejos Lejos Si ya estoy aquí Estoy aquí Que sueño en ti Haciendo travesuras por ti J. Álvarez Monta 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 Dime, si te calientas conmigo Ya con que la presión te suba De que vale que estés con él Si siempre vives en duda Si cuando te beso en el cuello Me empiezas a sudar Así que decídete ya Vem, vámonos Y salga de esa confusión Vem, vámonos Termina lo que ya empezó Vem, vámonos Y salga de esa confusión Vem, vámonos Respista Termina lo que ya empezó Amor prohibido, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo negatismo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama del crucero Pero el tiempo que tenemos se nos hace pasajeros Si estás pasando eres un prisionero Soy el amante El que siempre te responde Soy el amante El que vive escondido Cuando se ha llegado Cuando se ha llegado No importa donde Se caiga de la mente Y con él estarás bien Conmigo te sientes lindo Y por eso le eresiredo Y por eso le eres sinfiel Sí, 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 sí C hago Vámonos Y salga de esa confusión Vem, vámonos Termina lo que ya empezó Vámonos Salga de esa confusión Vem, vámonos Termina lo que ya empezó Esto es seguro y es peligro, esto es dulzura y es castigo Esto siempre pido una perdición Lo que yo empiezo lo termino, que haya fuego en el camino Como quiera voy de misión Avance y vamos a la silla, ya saque la silla Más piña dorada viendo como el sol, tu piel la partilla Mi primera dama, goza del panorama Que hay que tu paso enseguida Buena sexo, hoy regreso Una vez que yo me pierda dentro de ti Yo soy tu amigo, tu consuelo Pero nada cambiará cuando salgas de aquí Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive escondido Cuando sea, llega no importa a dónde Te amémonos y salga de esa confusión Te amémonos, termina lo que ya he pensado Te amémonos y salga de esa confusión Te amémonos, termina lo que ya he pensado Si se nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me aseguré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me aseguré de traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu perdón Te haré mi mujer Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu perdón Te haré mi mujer Tú serás tu abrigo, tu cónsul, tu loba Tú serás mi bella y yo el que los besos te roba Quiero amanecer con tu ego tocando te toa Mientras disfrutamos el movimiento de las olas Toda lo natural sin que nadie nos vea Si te suena el cielo y tu bebo le pichea Si quieres me aprendo tu vida en lo que sea Y aquí estoy yo y yo sé que me desea Si tú no crees en el amor Al igual que yo por todo se lo haremos a tu manera Si tú no crees en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Si tú no crees en el amor Al igual que yo por todo se lo haremos a tu manera Si tú no crees en el amor Al igual que yo por la noche será pasajera Y ver el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Y ver el sol saliendo Ya el amanecer Mientras la brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Que va a ser tu mujer jugando, va a ser infiel Yo sé que tú practicas bien ese papel Vamos a aprovecharlo de la situación Regregando tu imaginación Estamos los dos solos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pase es que se va a quedar Si mi amor te adora que nadie se va a amarrar Estamos los dos solos y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pase es que se va a quedar Si mi amor te adora que nadie se va a amarrar Si se nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y hoy me asegure de traerte un lugar donde tú y yo la hacemos bien Si tú no crees en el amor Brisa acaricia tu pelo Yo te haré mi mujer Porque yo tengo que robarte Si ya tú y yo somos amantes Lo que yo quiero es darte y no amarrarme Dime, ey Te quieres no haya sol Ya llegó el momento, aprovéchalo ahora Girl, que ella mismo nos va a amor Y quien sabrá cuando nos volveremos Vamos a ver Si yo te toco y tú me tocas Yo sé que a ti te provoca Bárame un beso en la boca Y quítate la ropa La noche te va a hacerlo ahora No sé por qué te debo ahora Con lo que sí me sabe en la boca Y quítate la ropa Te la quito a su Te la quito yo No lo pienso y vamos a hacerlo Que te voy a hacer un par de posiciones Pero tranquila, mágina, pa' que te enamores Esto venga así, sin compromiso Dos enesprendigos revolcados por el piso Quésima de mí Quésima de ti Toda la noche haciéndonos canto, baby Tú eres la medicina de mi enfermedad La que corre por mis venas Si no te toco yo me pongo mal No me puedo controlar Si yo te toco y tú me tocas Yo sé que a ti te provoca Bárame un beso en la boca Y quítate la ropa La noche te va a hacerlo ahora No sé por qué te debo ahora Con lo que sí me sabe en la boca Y quítate la ropa Ok, te quiero decirme a mí sin ropa y con los tags Si quieres alucinar mientras lo hacemos aprende algo Ok, yo no me salgo y cuando salgo, baby, murder Yo soy yo el que siempre te encuentro en el spot Yo sé que eres adicta al sexo Y que te encanta todo eso Sudo así, ahí, ahí Haciéndolo pa' la noche, baby Tú eres la medicina de mi enfermedad La que corre por mis venas Si no te toco yo me pongo mal No me puedo controlar Porque yo tengo que robarte Si ya tú y yo somos amantes Lo que yo quiero es darte y no amarrarme Dile, hey, te quieres no vayas sola Ya llegó el momento, aprovechalo ahora, girl Que ya mismo nos vamos Y quién sabrá cuándo nos volveremos a ver Si yo te toco y tú me tocas Yo sé que a ti te provoca Báiname un beso en la boca Quítate la ropa La noche te abraza en la hora No sé por qué te demora No lo vies y bésame en la boca Y quítate la ropa Música lo go Múmenes, no te lo lanzas J. Álvarez, el dueño del sistema Fuerroco, the most powerful hooky Y estaba en colaboración con mi hermanito J. Álvarez Flow Music Seguimos comandando la carretera Baby, agárrense On top of the world music Now flow, perregue De la disco al hotel Bañarnos en placer Me encanta esa fragancia Que tiene esa Chanel Y ese booty que mata Y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Y ese booty que mata Y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la movie gastando Mi gata es de la calle Con guille de fina y me gusta La llevo a un restaurante y al ambiente se ajusta La chica es nudo El más baby no sale sin su rugel Yo soy su mal tecio Ella mi perrita es poder Mami mueve esa cola Ella nunca anda sola Un corrillo de sicarias Todas de carola No se aceptan Ni feas, ni flacas, ni chumbas A todas tus amigas Los gatos se los tumban A ella le gusta salir con herder poder Mucha propia era sin dejarse ver Fue super culiao Así se mantiene la cosa Ella sabe que yo tengo cien y no es celosa Y es calle pura Semidecnuda Una locura Y de legito tú la ves El flow de cara se la ves Tiene fila envidiosa Porque está poderosa Independiente Y con eso cosas Y de legito tú la ves El flow de cara se la ves Y ese es el huri que mata Y tu aroma que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la muda y gastando Y ese es el huri que mata Y su cuerpo que me arrebata Ella vive la vida viajando Y se vive la muda y gastando Yo soy su perrito de raza El nene de casa Ellos hablan de grasa Y pa' mí que son guasa, guasa Yo man, como brinque secula Y me gusta el flow Cuyo rubio y con las carmine Tiene las taxi, tiene las toro Un presidente y el cubanón de oro Independiente Ya no hay quien le mete el diente Y solo escucha música de los delincuentes Los mejores del mundo De cero a cincuenta En la lenta Sudando tú te ves violenta Bien derecha Como una flecha La siente hecha Y llama el cirujano Porque no está satisfecha Un primo El músico es lo que amenace El árbol es el dueño del sistema Ven y ven y Se acaba el amor Ponle punti y coma A esta relación Que en nuestros corazones Que salgan de esta visión Se acaba el amor Se acaba el amor Ponle punti y coma A esta relación Que en nuestros corazones Que salgan de esta visión Se acaba el amor Pero pasan los días Y pasan el tiempo Vuelan los sentimientos Y yo en esa alcoba Moriéndome por qué tú no estás Vengo pasan los días Y pasan el tiempo Vuelan los sentimientos Y yo en esa alcoba Moriéndome por qué tú no estás Recuerda y compara cuando nos conocimos Todo es que nos llevamos la cosita que hicimos Te llevamos flores, chocolate y perfume Y nada de sin más Y nada de sin más Si todo es diferente Siempre hay una pelea No puedes entender Que mi cuerpo no te desea Que mi cuerpo no te desea Si todo es diferente Siempre hay una pelea No puedes entender Que mi cuerpo no te desea Que mi cuerpo no te desea Se engaña esa visión Se acabó el amor Un tímpano de hielo es lo que hay en la cama El fuego del placer se le apagó la llama Ya tú no me quieres, ya tú no me amas Ya no me testeas, ni me llamas No sé lo que pasó, si me tenías loco Ahora todo es diferente, cuando te toco Nuestra relación es un barco a la derriba Cuando no soy yo, eres tú la que me esquiva Ponle punto y coma a esta relación Que en nuestros corazones salgan de esta visión Se acabó el amor Se acabó el amor Ponle punto y coma a esta relación Que en nuestros corazones salgan de esta visión Que en nuestros corazones salgan de esta visión Y el amor El amor El amor Hoy quiero ser dueño de tu piel Regálame Aunque sea una noche Una nada más Yo te juro, no te olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer No, 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 no Tú me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mí disfrútate el momento Es que tú me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mí disfrútate el momento Regálame, aunque sea una noche, una nada más Yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, baby, yo quiero ser el dueño de tu piel Regálame, aunque sea una noche, una nada más Y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Si la noche es joven, mujer Me quieres ser el dueño de tu piel Regálame una noche, una nada más Baby, en la cual podamos viajar sin tener que volar Óyeme, la noche es joven, la noche brilla Y me dijo un pajarito que te gustan las pastillas De todos tamaños, de todos colores De todos sabores, pa' hacerlo tengo condones Voy a decirle al padre que te ponga en oraciones Porque yo pa' ti tengo malas intenciones Me gusta ver como tu cuerpo se desliza Y ver como tu pelo se combina con la brisa Siente mía, yo no tengo prisa Dale, quítate el pantalón mientras me quito la camisa Es que tú me tienes loco o envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrúdate el momento Es que tú me tienes loco o envuelto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de probar tu cuerpo Ven a mí, disfrúdate el momento Regálame, aunque sea una noche Una nada más Y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre No, 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 no Y dime qué tú quieres hacer Tengo que ser de noches clave, baby Yo no quiero ser el dueño de tu piel Vuelvo y repito Aquí todo el mundo tiene flow socios Montana Elio, el mago de Oz Flow is back Flow la discoteca 3 It's coming Hey, perreque J. Álvarez, el dueño del sistema Mami, nosotros nos conformamos No con tan solo una noche Con un poquito menos Danos un par de horas Y tú vas a ver lo que es placer Si tú quieres de mí Yo quiero de ti Dime qué más nos falta Y si te pones pa' mí Me voy a poner pa' ti Y es pa' guayarte la falda Si tú quieres de mí Yo quiero de ti Y dime qué más nos falta Y si te pones pa' mí Me voy a poner pa' ti Y es pa' guayarte la falda Y cuando la pide Tú me quedabas a darla Por él no soja la Y no la quería soltar Yo nunca imaginé Y es lo que traía su falda Y es lo que traía su falda Y es lo que me iba a jupiar Y cuando la pide Tú me quedabas a darla Por él no soja la Y no la quería soltar Yo nunca imaginé Y es lo que traía su falda Y es lo que me iba a jupiar Cuando ella se me pegó Yo sentí el descontrol Y él fue con los cuerpos sudando No sé cómo está pesado Pero a mi niña le gustó Yo la estaba soltando Es un símbolo sexual Una máquina de sexo En mente uña ya me huela todos los sexos De eso mami yo quiero de eso Sé que no te gusta aventurarla Hasta con las del mismo sexo Tiene de castigo o en cualquier posición Me vuelve loco cuando voy sintiendo un calentón Me gusta tenerla encima y algo que no me toco Y cuando la pide Tuve que trabarla Por él no soja la Y no la quería soltar Yo nunca imaginé Y es lo que traía su falda Y es lo que me iba a jupiar Y cuando la pide Tuve que trabarla Por él no soja la Y no la quería soltar Yo nunca imaginé Y es lo que traía su falda Y es lo que me iba a jupiar Cuando ella se me pegó Yo sentí que el descontrol Y yo fue con los cuerpos sudando No sé cómo esto pensó Pero a mi niña la escuchó Y él la estaba sudando Ella ronca de fina Y quería cantarla Y yo se lo puse sin ningún problema Se lo rosa en la cara Y si tú la vieras Como me hablaba Pa' que yo se lo pusiera Me pide que le dé castigo En cualquier posición No duerme loco Cuando voy sintiendo un calentón Me gusta tenerla encima Y algo que no me toco Y cuando la pide Tuve que trabarla Por él no soja la Y no la quería soltar Yo nunca imaginé Es lo que traía su falda Y eran veneno puro Que me iba a jupiar Cuando la pide Tuve que trabarla Por él no soja la Y no la quería soltar Yo nunca imaginé Es lo que traía su falda Y eran veneno puro Que me iba a jupiar Si tú quieres de mí Yo quiero de ti Dime qué más nos falta Que si te pones pa' mí me voy a poner pa' ti Y es pa' guayarte la falda Si tú quieres de mí, yo quiero de ti Dime qué más nos falta Que si te pones pa' mí me voy a poner pa' ti Y es pa' guayarte la falda Sencillo J. Alvarez, el dueño del sistema Montana de producer Perreque Neo, Blau Primo Flow la discoteca 3 It's coming El movimiento is coming Llevo tiempo tras de ti No sé qué piensas de mí Pero quisiera saber ¿Qué es lo que yo debo hacer? Para tenerte ¿Qué es lo que yo debo hacer el día? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Yo quiero que seas mi nena Y conmigo olvidar ¿Qué es lo que yo debo hacer? 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 Y aquí esto se folgó, botella corre por la mía y esto se jodió. Los títeres en la esquina, en el casolón, y tú subes el músico. Hoy sí que la monta, hoy sí que me amó pensime. Y sin cantar, voy a romper la tarrime. Rima por rima yo lo tengo sudando. La fama que camina, que lo sigue aplazando. Las mujeres no miran, los cuerpos se encojonan. Por eso los menores en la calle lo detonan. Yo no quiero labia, yo no la necesito. Y pa' frontearla a cualquiera tengo todos los requisitos. Y si la monta yo, y si mi combo se activa, esto se polvó. Botella corre por la mía y esto se jodió. Los maletes en la esquina, en el casolón, y tú subes el músico. Y si la monta yo, y si mi combo se activa, esto se polvó. Botella corre por la mía y esto se jodió. Los títeres en la esquina, en el casolón, y tú subes el músico. Ok, J. Álvarez Edition, dímelo Farruque ahora. J. Álvarez. Bicycóloga Menace, Benny, Benny, de camino pa' la cima comenzó. Los de la NASA, Farruque Edition, it's coming. Ya que ustedes, colega, lo piensen un poquito más. Están viejitos ya. Si estuviéramos en el mismo equipo, ustedes estuvieran comiendo bancos. No te digas prisa, mamá, y el otro yo se va a dar. Salga, te va a buscar a mí lo primero, si no se hagan ya. Lo que aquí pase va a quedar solo en tu ser y yo. No te preocupes que yo no voy a arraigar la voz. Mierda. 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 No me olvido y te diga que tú eres mi nena Ay, mami, deja Hacerte lo imposible Vamos a ir con bichas del momento Estoy tranquilo, de camino pa' la rica Tú me estímulo y yo loco por besarte Tú me guardas, sé que dices lo mismo Tú soy una mujer, nena, como tú me he dicho Dime qué va a pasar, si te deja llevar Yo sé que quieres, si quieres no lo puedes negar Sé que acostumbras, que no quieras que hacer por nada No te preocupes, mamá, que tú me puso yo Y déjate de mal, a nadie le importa lo que pase A nadie le importa lo que pase tú soy yo Por eso te pido, wow, wow, wow Deja, en la noche tengo el video de sentir como reina Déjame de dejar, que se haga por si no es todo Lo que queríamos hace tiempo Dime qué va a pasar, que no olvides que diga que tú eres mi nena Ay, mami, deja Hacerte lo imposible, vamos a ir con bichas del momento Contigo yo, me tiro la misión Que sea porque eres la que mi cama espera Tú, la arena de la noche Tú, tú me amas Contigo yo, me tiro la misión Aunque sea porque eres la que mi cama espera Tú, la arena de la noche Sin que se entere, no vale Si tú quieres, yo también quiero Sincero, sin fero, sin titubeo, amor de guero Voy romantiqueo a los 14 de febrero Pero sin nada de compromiso, sin nada de celo No miento, no soy fequero, ni embustero Tampoco es que yo te quiero Simplemente me domina el desespero De comerte de cuerpo entera Sin veramera, de desayuno, almuerzo y cena Y de la arena de la noche Y de la arena de la noche Y de la arena de la noche No importa lo que pase No importa lo que pase tú Y yo, por eso te pido Voy a vestir en la gele Le voy a ver como los tipos en la novela Y que sepa que esa es mi primera novia de la escuela Que le voy a hacer el amor entre Rosa y Vela Con Melina, con Marcelina Pa' que no le duela Yo espero, ¿quanto quiere? Si quiere, ¿quanto espera? Dale, vamos mal, está aquí volando Algo huele, no sé si eso es la nalga El pelo o el perfume Con condón pa' después no, no hay problema Él me asume, no sé si es el amor o la bella Que no tiene que me va a olvidar Con un medio, pero después que tú me déjate llevar Y deja que pase la que tenga que pasar Si no te dejan, entonces mañana se queja No tenga prisa más, que lo tuyo se va a dar Te voy a buscar y lo primero se nos hagan Lo que aquí pase va a quedar solo en tu ser y yo No te preocupes que yo no voy a dejarle a vos Y va, en la noche te envuelvo y te haga sentir como reina Ay, mami, deja que se haga posible todo lo que quería más hace tiempo Y va, que te haga el oído y te diga que tú eres mi nena Ay, mami, deja que se haga posible Ay, mami, deja que se haga posible todo lo que quería más hace tiempo Matándolo con las pistas, tranquilo Ya no sé lo que estoy haciendo Pero sigo buscándote, pero sigo buscándote Ay, ay, esto ya me está consumiendo Ay, aquí preguntándome Si yo le siente tus labios desde que te probé Te quiero para mí, na' más Me digas el amor, en esto me lo busqué Y ahora No logro sacarte De mi mente, baby Lograste es quedarte De mi para siempre Es que tú me marcaste Como lo hiciste Y me alocaste El deseo insiste Quiero buscarte Y no regresarte Es que tú me marcaste Como lo hiciste Y me alocaste El deseo insiste Quiero buscarte Y no regresarte Solo deseo que te quedes conmigo No puedo olvidar lo que juntos hicimos Otra noche más, aunque sea una más Baby, te esperaré Donde nos conocimos El beso que nos dimos Yeah Mira lo que nos convertimos Yeah Si yo soy para ti Y tú eres para mí No sé por qué rompimos Yeah Y ahora No logro sacarte De mi mente, baby Lograste es quedarte De mi para siempre Es que tú me marcaste Como lo hiciste Y me alocaste El deseo insiste Quiero buscarte Y no regresarte Es que tú me marcaste Como lo hiciste Y me alocaste El deseo insiste Quiero buscarte Y no regresarte Yeah Tú me has marcado como nadie Y ahora dime Cómo se supone que te olvide De lo que tuvimos Recuerdo cada detalle Todavía te siento En mi memoria vive Como si fuera ayer Esto no puede ser Promete, no voy a soltarte Si te vuelvo a ver Yo sé que me amas O que no respondes Dime cuándo y dónde Quiero saber Donde es que te escondes Yeah El reno sigue corriendo Y sigo pensándote Si con él estás durmiendo O si él está tocándote Yeah Ya no sé lo que estoy haciendo Pero sigo buscándote Esto ya me está consumiendo Aquí preguntándome No logro sacarte De mi mente Baby Lograste es quedarte De mi para siempre Es que tú me marcaste Como le hiciste Baby me alocaste El deseo insiste Quiero buscarte Y no regresarte Es que tú me marcaste Como le hiciste Baby me alocaste El deseo insiste Quiero buscarte Y no regresarte Yeah